¿Qué esperas para inscribirte en el concurso de la Megavoz? El sexto concurso de la Megavoz Este año regalamos 10.000 pesos a la Megavoz Elegimos la Megavoz en su sexta edición ¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar Animate a cantar un pedacito de una canción, solo, con un amigo o en familia Me encanta esto de bailar con vos Es que tu cuerpo, el mío reclama Esta noche en mi cama No importa la edad, importa la creatividad y las ganas de divertirnos Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordar Elegimos la Megavoz bergarense En el noveno aniversario de la Mega, elegimos la Megavoz 2022 Tenés tiempo para inscribirte hasta el 4 de abril Canta que la vida es una fiesta Inscribite en los estudios de la radio, o en todo el conto, o en megafm.com.com Y buscamos la Megavoz bergarense Dale, animate Canta que la vida es una fiesta La 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 Gracias.